oye eso ayer conversé con ese que aparece en pantalla es mi amigo Raymond Pozo hermano si, y yo me he tristeado Aridio me dijo que estaba tranquilo y feliz Raymond Pozo y me informa Raymond, y yo no le diría que ya no hace show en discotecas que han cambiado ahora para teatros dicen ellos que se está para allá, como que ya la pasó que están en teatros en Estados Unidos ahora con Amelfi la asistente especial de Romeo que es un nuevo padre yo Amelfi en Díaz me comenta Raymond que no están ahora en teatro, hacen menos show pero ya para ver, la gente sentada lo disfruta más y son más producidos me comenta Raymond ayer en una conversación y descansan sobre todo descansan su figura que se siente bien en colaboración que se siente bien que quizás no son los canales de tanta pegada fue sincero, como telemicron tan popular pero que si son a un plan de repúblico que va a dirigir correcto y además que su empresa es de ellos eso me recuerdo de la otra también que ahora esos programas son de ellos y le pueden quedar en el futuro de su familia en términos privados no para que lo digan ok pero yo te lo estoy diciendo y son de la información yo le digo usted lo está diciendo porque lo que yo lamento es que hay un comediante hay un comediante de ellos de ellos dos que a todas las discotecas que va comienza a regalar Moe ¿cómo así? enviarle Moe a las mujeres que están en las mesas ah pero es feo entonces ese comediante mandando Moe el que es feo regala y así no es mi hermano usted viene de extractos muy humilde pero usted tiene que entender que porque usted se encuentra donde se encuentra hoy en día usted tiene que agradecérselo a Dios darle las gracias a Dios porque le dio el éxito pero lo que usted logra hoy en día no lo tire por la borda porque mañana le puede hacer falta iniciales oye iniciales es mi vida por el mercado tiene la boca de piano usted es medio fresco no es amigo mío fue esto más amigo mío es el pano mío cuidado yo te voy a decir algo el tipo de mil de falta más el que le va ahí 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 no va a estar tampoco de miserable y de ridículo si se puede dar buena vida que se la ve no no pero no así ¿cómo así? no así y se ganó su dinero en buena luz no así ahora usted no puede agarrar y meterse en la bicoteca y votar 100 mil pesos en una noche bueno por eso es su dinero no pero esto es la noche es una chelcha no puede ser toda la noche pero mira se me lo informaron mi amor eso no es es una chelcha eso no es toda la noche estos humoristas todas las noches tienen una chelcha pero mira donde van a morir todos es al parqueo del canal 4 no me discuta a mí bueno al final no me discuta a mí pero ahí es donde mueren todos ahí es donde convergen todos tú puedes ir a las 4 de la mañana y ahí está la mayoría de los comediantes ahí pero ellos pero los comediantes de esta época han empezado a invertir y ahí van a caer todos Fautomás pero han empezado a invertir se les voy a aconsejar pero yo no creo que Boca de Piano gaste 100 mil pesos toda la noche no creo no pero te estoy diciendo que no puede gastar esos son los otros los que están derrotados a ti te lo dicen los comediantes que están derrotados que no han pegado una no mentira yo le estoy criticando a Fautomás no 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 he criticado yo le estoy criticando a Fautomás yo le estoy criticando a Fautomás y todo el que me ve sabe que yo no le estoy criticando yo le estoy haciendo una observación a Fautomás porque es amigo mío por eso le estoy haciendo la observación de que lo que él se gana con tanto sacrificio que no lo tire por la borda porque yo conozco a Fautomás y conozco a su familia yo desde allá desde los guandules yo conozco a Fautomás bien y a Manuel también Samuel Mata su hermano a su padre también él es adulto ya concedo él es adulto concedo y sabe como creen su dinero hay gente como ustedes que cuando se creen que están pegados y acabando y ganándosela toda aparece un grupito que los rodea que es el que le dice que es el que le dice que es el que le dice Fautomás llámelo un consejito sano sano Fautico boquita boqui 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 de anillo le robaste el personaje pero no importa no lo cogió pero no cogió el personaje de Héctor dígame si sí o no mozo pero ese era Héctor Sierra pero era dignidad sí pero era Héctor Sierra hay un llamado buen alito el buen alito Fautico Fautico por favor mi hermano con cariño te quiero lo que te queremos somos lo que te decimos las verdades en la cara no lo que van a hablar espalda tuya por ahí sino lo que te decimos las cosas porque te apreciamos te valoramos y sabemos que tú eres una persona que se ha esforzado bastante para lograr lo que ha logrado hoy en día amigo mío hay muchos hay muchos que te tiran para que te vayas de boca no te lleves de esa gente mi hermano Fautico es muy inteligente mira él incluso está invirtiendo venimos juntos de un vuelo de Miami el más peor en Puerto Rico Fautico 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 Pachulí Correa Correa un vuelo en Miami yo sé que siempre viajo tú sabes los fines de semana que lo está invirtiendo en Mieres Raíces cuando le dan su boletico cójalo suave y no hable no diga nada gracias a Dios que usted fue donde fue y vino si yo salgo del país yo no tengo que decir que yo estaba en tal sitio give me the other purpose